Despegamos el año 2021 con el objetivo de cumplir la misión durante 12 meses de una amplia cobertura en los distintos puntos del país, ante 52 semanas de desafíos contra cualquier pronóstico que represente una amenaza para así acudir al socorro de la población. Colaborando con las instituciones gubernamentales, durante 365 días hemos superado contigo y a tu lado los momentos más difíciles, dejando atrás las adversidades y luchando con lo inesperado. En cumplimiento de nuestra misión hemos tenido camaradas que han emprendido vuelos sin retorno con el más alto ideal de servir a la patria. Y a pesar del vacío que han dejado en la familia aeronáutica, no hemos dejado atrás nuestros compromisos con la patria y seguimos carreteando para así despegar, azurcar el cielo guaraní con el destino de llegar a cualquier punto, con el más alto grado de patriotismo y compromiso con el país, culminando así el año 2021. El Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya, caballeros y damas del aire, quienes componen esta gran familia, les desea un feliz año 2022, con el fiel compromiso de acudir al llamado de nuestra nación guaraní.